Antonio Torres le hace un homenaje a un gran artista que en el cielo nos acompaña, Antonio Zambrano al mejor estilo de este artista, y suélalo Voy a conquistar, y una vez te di yo ya estoy cansado, que me quieras como amigo voy a conquistar, y una vez te informo yo ya comprendí, que si no lo hago, me trastorno voy a derretir todos tus hielos voy a conseguir que sientas celos cuando no me tengas a tu lado y entonces sabrás que lo he logrado voy a conquistar, y una vez por todas vamos a tener la más pintada de las bodas voy a provocar tantas envidias y será la envidia de la buena y hasta que la muerte no se pare será bendición también condena y hasta que la muerte no se pare será bendición también condena Henry Muñoz Guzmán Cuatro mil amados Cinco rumos Quiero tenerte entre mis brazos y acariciar tu linda piel Quiero que sepas que te amo y besar tus labios de miel Mi destino fue conocerte pues tú me llenas de ilusión Quiero entregarme en cuerpo y alma y disfrutar de nuestro amor Dime que si mujer hermosa no te le niegues al amor Lo más lindo fue conocerte y que estés en mi corazón Lo más lindo fue conocerte y que estés en mi corazón Lo más lindo fue conocerte y que estés en mi corazón Si me matan a balazos, quiero morir con valor Y aunque en mi cuerpo que han hecho pedazos, pero contestando me conformo yo Si muriera por no ser sincero, ni me entierren por favor Pero si muero porque defiendo lo que es mío y tengo, hágame un favor Que retumben los fierros que alumbran hasta que derrumben al que me mató En la vida hice cosas tan linas, también cosas finas, todo me tocó De lo malo he tenido vergüenza, por eso a conciencia me conformo yo ¡Bravo!